No se ve en un espejo Su rostro desapareció Invisible como el viento Ni siquiera tiene aspecto Se volvió transparente de un momento a otro La piel de diamante a lo troco del carbón La pureza de su alma es densa como el agua Que cae de la montaña un día por la mañana Fue el amor, el amor Fue el amor, el amor, el amor Fue el amor, el amor Que se encontró el espíritu Y la luz lo descubrió Y la luz lo descubrió Y el dios le sacó brillo Y se volvió transparente de un momento a otro La pureza de su alma es densa como el agua Que cae de la montaña un día en la mañana Fue el amor, el amor, el amor Fue el amor, el amor, el amor Fue el amor, el amor, el amor Podemos ser un diamante si dejamos que nos encuentren La luz lo descubren La luz lo descubramos La luz de la vida que no viva Es el amor, el amor, el amor Es el amor, el amor Volvemos la luz de amante si dejamos que nos encuentren La luz de la vida que da vida en la muerte Y es el que avance si dejamos que nos encuentren La luz de la vida que da vida en la muerte Gracias